La vida cristiana es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Este es nuestro Eucaristía por el eterno descanso de Eutimio, Uceche Morales y por las intenciones de quienes participamos de esta Eucaristía. Oremos. Mueve, Señor, nuestros corazones para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que su padre, Nabucodonosor, había robado del Templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron, pues, los vasos de oro y de plata robados del Templo de Jerusalén y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente, aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro, y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. El rey se dedumó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas, le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre, Nabucodonosor, trajo de Judea? Me han dicho que posees el espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey, ¿Puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios? Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has revelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa. Y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni entienden, pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha puesto límite. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Estrellas del cielo, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Todos los vientos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán, los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer hasta los reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza se perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, nos encontramos en estos días de la última semana, del tiempo ordinario. El próximo domingo inicia toda la iglesia, iniciamos todos los cristianos, el tiempo del Adviento. Así que en las casas a preparar la corona de Adviento, ese signo exterior que nos va indicando la llegada de Cristo, que es la luz del mundo. Sabemos que las circunstancias quizás no son las que teníamos en otras ocasiones, y que inclusive algunas de esas cosas que eran parte de las fiestas navideñas oscurecían el verdadero misterio que los otros celebraban, el misterio del Señor. Tenemos que celebrar con mucha esperanza, con alegría y con fe, esta Navidad. Pero para celebrarla con esas características, con estas virtudes, pues tenemos que hacer un buen camino de preparación, el camino del Adviento. Tenemos que hacerla profundizando en lo que es auténticamente el misterio de la Navidad. Dios con nosotros. Dios que nace y se hace pequeño y nace pobre en la Gruta de Belén. También, en estos tiempos puede haber gente que ha perdido la esperanza, la alegría externa que en otros tiempos estaba presente en estas épocas decembrinas. Pero los cristianos no podemos vivir así. Al contrario, nosotros tenemos que, en estas circunstancias, vivir con mayor profundidad este tiempo de Adviento, la importancia del nacimiento hecho con cariño en nuestros hogares, en nuestros templos, la oración juntos, las misas de Aguinaldo, con las celebraciones eucarísticas, las novenas de Aguinaldo hechas en casa, con la familia, con los que estén presentes y con los que no estén presentes en este momento, pues unidos en la oración. Quizá no es el momento en que podemos hacer lo que en otros tiempos hacíamos, pero sí es el tiempo propicio para celebrar lo que siempre hemos celebrado. Dios que viene al encuentro de los hombres. Tenemos que hacer todas estas cosas, todos estos gestos de preparación desde la profundidad de la fe. que nos falte en ningún hogar cristiano el pesebre, que nos falte en ningún hogar cristiano la corona de Adviento, el compartir, el estar juntos. Es la oportunidad para fijarnos en la importancia del nacimiento del Señor. Hoy el Evangelio nos dice permanezcan firmes. Y esto es muy importante, permanecer firmes y fieles en la fe que profesamos. Una fe que nos da alegría y una fe que nos contagia esperanza para compartir la alegría con los demás y contagiar esperanza a los demás. Nosotros somos discípulos del Señor. Y en el Evangelio de hoy el Señor le recuerda a los discípulos de aquel momento y a nosotros hoy los perseguirán, los apresarán, los llevarán a los tribunales, los odiarán. Pero manténganse firmes y no tengan miedo. Hasta sus parientes los traicionarán. Tenemos que profundizar en todo esto. El Señor es muy claro con los discípulos y con nosotros y nos lo recuerda. Él no nos lleva engañados, sino que sabe que el seguirlo a Él implica dificultades, implica cruz, pero aún así los discípulos permaneciendo fieles encuentran la alegría, encuentran la paz, encuentran el gozo. En la primera lectura que es tomada del libro del profeta Daniel, el Señor le hace una manifestación al rey Nabucodonosor. el rey ve las palabras escritas en el muro contado, pesado y dividido y no sabe qué significa y por eso busca a Daniel un hombre de Dios, un hombre de la sabiduría que da al Espíritu Santo y quiere que le interprete aquello que él vio escrito sobre el muro. y ya en Nabucodonosor se ve que su corazón y los criterios de su cabeza eran bien lejanos a los criterios de la sabiduría de Dios. Le dice si me interpretas lo que está escrito yo te doy todo lo que me pidas. Dice te pondrán vestido de púrpura y collares de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel era un hombre sabio le dice puedes quedarte con todos tus regalos como queriéndole decir no has entendido nada la sabiduría de Dios no se compra. Daniel era muy consciente que había recibido ese don de interpretación de los signos y de los prodigios no para enriquecerse ni para lucrarse ni para cambiarlo por las cosas materiales las cosas divinas las cosas de la sabiduría de Dios las cosas espirituales no se cambian y por eso el profeta le dice ya lo enseña él está enseñando de manera indirecta le dice a Nabucodonosor no entiendes nada no entiendes ni siquiera el don que Dios me ha dado a mí y que tú pretendes condicionarlo con bienes de este mundo puedes quedarte con ellos de todas maneras él presta el servicio Daniel le presta el servicio dice las palabras significan Dios ha contado tus días los días de tu reinado y le ha puesto límite y eso por qué Nabucodonosor se creía Dios se creía rey se creía que tenía poder y autoridad y no se olvidaba de que todo poder viene de Dios y Dios como el Señor del tiempo y el que da el poder y la autoridad en el mundo se lo va a dar y se lo va a quitar y por eso le puso límite le dice pesado Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso el peso de las buenas obras el peso de la justicia la autoridad de Nabucodonosor le había sido dada para obrar la justicia no la injusticia Nabucodonosor había hecho el mal la injusticia y el Señor que justo eso lo tiene en cuenta y finalmente le dice dividido pues porque el Señor puso fin dividiendo su reino y donde entra la división y el mismo estaba dividido el corazón de Nabucodonosor y su reino estaba dividido y vino el imperio persa del rey Ciro junto con los medos y acabaron con el imperio babilónico hoy nos enseña este libro del profeta Daniel esa sabiduría que viene de Dios primero que la sabiduría que viene de Dios no se no se no se compra no se negocia no se recibe para beneficio propio no puedes quedarte con tus regalos le dice Daniel a Nabucodonosor Daniel lo recibió para servir y para anunciar lo que Dios le pedía que anunciara y también nos recuerda a través de la interpretación que el profeta hace cuidado cuando tenemos autoridad atención cuando recibimos autoridad porque no es para hacernos nosotros nuestro propio camino al contrario sino que porque la hemos recibido de Dios la usamos para la justicia y para el bien y que esa autoridad no va a ser para siempre esa autoridad Dios nos la da y Dios nos la pedirá no porque no nos quiera Dios y después ya no nos quiere y nos nos quita las cosas sino porque nos pide cuentas el Señor da el poder y la autoridad por un tiempo y luego pide cuentas el Señor pide cuentas es justo y la entrega a otros que tienen que ejercerla con fidelidad con alegría y con sabiduría una oración especial estos días por un hermano nuestro de esta diócesis que está cursando sus estudios de formación sacerdotal en Roma el seminarista Gabriel Aldana él es de una aldea cerca de Pueblo Hondo La Grita que se llama Betijoque y el próximo domingo será ordenado diácono en Roma por parte de Monseñor Moronta que estará allá en la ciudad de Roma haciendo diferentes diligencias y encargos que por su ministerio pastoral tiene que realizar por él una oración por los sacerdotes una oración por este nuevo diácono hermano nuestro una oración también por el buen viaje de Monseñor Mario Moronta para que vaya con bien y regrese con bien y también un buen camino de inicio del adviento de fe de reflexión de amor a Dios de profundización del misterio de la Navidad también estaremos celebrando el 8 de de diciembre la Inmaculada amor a la Virgen el Rosario tantas cosas y tantas bendiciones en este tiempo vamos a recibir para celebrar luego el 25 de diciembre la Navidad puede hacer un camino juntos de iglesia de profundizar lo que realmente viene de Dios con sabiduría y no entristecernos por lo que ha cambiado al contrario recibir con alegría y esperanza todo lo que va sucediendo porque todo viene de Dios y todo está en las manos de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo presentemos queridos hermanos a Dios Todopoderoso las intenciones de esta celebración eucarística pidamos al Señor por toda la iglesia para que se renueve siempre nuestro corazón en la fidelidad y el amor a Cristo roguemos al Señor pidamos al Señor por el bien de todos los pueblos especialmente del pueblo venezolano roguemos al Señor por los enfermos por los necesitados por los que piden oración por los que están recluidos en alguna cárcel por los ancianos por los que buscan a Dios roguemos al Señor pidamos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas especialmente por nuestro hermano Gabriel Aldana que el próximo domingo estará recibiendo en Roma la ordenación diaconal roguemos al Señor pidamos al Señor por todas las familias para que en este tiempo de adviento unidos en torno al pesebre y unidos en la oración en el compartir en la esperanza y en la fe puedan afianzarse los vínculos de cariño de afecto y también de familiaridad roguemos al Señor por el descanso eterno de todos los fieles difuntos especialmente de quienes recordamos en este momento concédeles el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna que descansen en paz en un momento de silencio elevamos nuestra oración al Señor que escucha nuestra súplica roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad y misericordia las súplicas que lleno de alegría te presentamos por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos y presentamos la ofrenda del pan y vino una espiga dorada por el sol del racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor una espiga dorada por el sol del racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor oren hermanos para que este sacrificio a mí de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tu mal sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia acepta Señor este santo sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza y concédenos por él obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios te damos gracias Señor y Padre nuestro te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida tú nunca nos dejas solos te manifiestas siempre vivo y presente en medio de nosotros ya en otros tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu por medio de tu hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor santo 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 es el señor dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana osana en el cielo osana osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor bendito el que viene en el nombre del señor osana en el cielo osana en el cielo santo 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 es el señor santo 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 es el señor te glorificamos padre santo porque está siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de emaús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues padre todopoderoso que envies tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el mismo la víspera de su pasión tomó pan en sus santas manos te dio gracias lo partió y se los dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cali lleno de vino y te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe ven señor jesús por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros pueblo de dios con nuestros pastores el papa francisco nuestro obispo mario con los presbíteros y diáconos caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del evangelio acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tu conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios nuestra señora de la consolación san jose su esposo y los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes dense como hermanos el saludo de la paz paz señor en el cielo en la tierra paz señor en las olas del mar paz señor con las flores te mueves sin saberlo sin saberlo la brisa pasar tú que has hecho las cosas más lindas les ha dado una vida fugaz pon señor con la vida en nosotros y devuelve a los hombres la paz 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 y amor paz 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 y amor paz 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 señor hoy señor he visto en el cielo sus mentiras en un rayo de luz dos gaviotas que alzaban el vuelo con las alas en forma de cruz paz señor que vuelvan a tierra las gaviotas que huyeron señor y la llama que enciende la guerra se consume en la paz y el amor paz 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 y amor paz 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 señor paz 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 y amor paz 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 señor paz 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 Piedad, que piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué tú conmigo vas? Mi pastor que me hace sosegar. Tú que me preparas, la mesa en la fe, tú me das la copa, rebosando está. Aunque marche por la oscuridad, nada hay de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. alma de Cristo santificanos, cuerpo de Cristo sálvanos, sangre de Cristo embriáganos, agua del costado de Cristo lávanos, pasión de Cristo confórtanos, oh buen Jesús óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo defiéndenos, y en la hora de nuestra muerte llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos y te bendigamos, por los siglos de los siglos, amén. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta fin del mundo, dice el Señor. Oremos, tú que nos has hecho partícipes de tu propia vida, en este sacramento, no permitas, Señor, que nos separemos ya de ti, que eres la fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Oración por las vocaciones, Dios de la vida y del amor, que ha bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado, aumente el número de ministros de tu hijo, para el servicio del pueblo de Dios, y que la fidelidad de tus sacerdotes, sea un testimonio de tu presencia salvadora. Señor, te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. El próximo fin de semana, los seminaristas del Seminario Santo Tomás de Aquino estarán en las distintas parroquias de nuestra diócesis y en algunos centros también, realizando la actividad del Telerradio Maratón. Es la manifestación también de cercanía y de ayuda que frecuentemente los fieles del Táchira manifiestan de ayuda al seminario. Una oración por los seminaristas, una oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y desde ya un Dios les pague por las ayudas, por las contribuciones que ustedes generosamente, sobre todo en estos momentos de dificultades, van a hacer para apoyar esta obra de la Iglesia. El seminario necesita de ti, necesita de tu oración, también de la colaboración y la contribución que en cada parroquia se estará recogiendo para el mantenimiento de esta obra de Dios y de la Iglesia. Dios les pague a todos. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de mi ser, tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor, eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tu María, el regazo del amor, tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú. Eres tan pequeña como el canto de mi voz, eres la grandeza de aquel que te modeló, tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, eres tu María, como el gozo de soñar, tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.